este es el tallo, muchas personas que conocen este arbolito no me van a dejar mentir saben que este es muy bueno para artesanía, no se raja la madera al meterle algún tornillo o clavo mira tiene bastantes capas, está grueso de capas hay bastantes aquí, pero hay más muchos por aquí huele rico esa planta, es coral miren como está haciendo pozo ya nada más en cuestión de irle quitando la cascarita amigos bienvenidos al canal del señor barbudo miren hace unos días mi burrito, corrió persiguiendo una burrita llevaba carga y bueno, llevaba la silla con carga y se metió en el monte y me quebró mi silla así que ahora miren he venido a cortar unos troncos para hacer una nueva silla o un nuevo ajuste como le llame esto lo hacemos con un árbol especial, se llama árbol de rasca, es muy bueno es especial para hacer artesanías y para hacer los ajustes de los burros ahorita te voy a mostrar como es el arbolito, también te voy a mostrar parte de cuando esté construyendo la silla para el burro así que yo te invito a que no te pierdas este video porque comenzamos bueno vas a ver como es el árbol de rasca miren amigazo, ese es el árbol de rasca por lo regular él nace donde la tierra es un poquito dura o que la tierra es como loma este es el caso, aquí la tierra está un poco dura y es como loma también aunque se ve que la tierra está un poco colorada pero por el lado hay mucho zacate pequeño que ya no crece más mira estas son, son sus hojas la hoja esta ayuda rasposa como si fuera una lija que bien puede servir para lijar algo está bien rasposa por acá te voy a mostrar el tallo, el tallo tiene varias, varias capitas así como bueno voy a subir un poco para que veas como es por acá anduve cortando permítanme tantito, déjenme subir miren por aquí anduve cortando algunos se cayeron los tirotis otis por allá este es el tallo, miren muchas personas que conocen este arbolito no me van a dejar mentir saben que este es muy bueno para artesanía no se raja la madera al meterle algún tornillo o clavo mira tiene bastantes capas está grueso de capas hay bastantes aquí pero hay más muchos por allá en aquella loma casi se dan en las lomas, los llanos mira donde se da este arbolito casi no no crece mucho la vegetación ese lo tiró otis por aquí anduve cortando ahorita por allá otro lo corté allá mismo allá está el tronco mira donde le corté ahí ahí corté ya llevo ahorita voy a hacer el ajuste para mi burrito porque porque no le puedo poner carga porque no tiene esa silla bueno ahorita te voy a compartir como es que le voy a hacer el ajuste o la silla así es que amigazo yo te invito a que sigas viendo ya ahí la llevo mira llevo la madera llevo una horqueta una como V y dos dos palos largos para aquí bueno ahorita van a ver como la vamos a armar así es que sigan viendo bueno pues ya te platiqué que ese arbolito de rasca no se encuentra en cualquier lugar solamente en los llanos o las lomas donde son especies como de monte pelón pues vaya monte bajito donde crece puro zacatito pequeño así que si quieres ir a buscar para hacer artesanía cualquier tipo de artesanía ahí está ahí está y aquí llevo ya mi mi madera mira llevo esta que es como la V es como la V bueno ahorita te estoy mostrando porque ya las acomodé y no quiero no quiero que se me vayan a caer en el camino mira ahí está bueno así que vámonos a casita con mi poderoso el bochón móvil bueno amigos como te digo que el rasca se da aquí entre la loma mire por ahí hay hay muchos arbolitos de de rasca tan tunquito porque Otis le estiró las ramas pero ahí están hay bastantes árboles de rasca en esas lomas solo que yo corté allá porque estaba muy pegadito a la carretera bueno pues ya hemos llegado vamos a ver como hacemos esta chamba huele rico esa planta es coral bueno pues ya tengo la madera para el ajuste del burro les comparto miren como está haciendo el pozo tejoncito y aquí está el susodicho ahí se hizo pipí allá también se hizo pipí que tejoncito a ver a ver te voy a dar una galleta cómetela y si no no te doy nada a tejoncito le encantan las galletas y me sale barato porque también come María miren como está haciendo pozo ya lo voy a llevar al campo para que allá se ponga a andar rascando ahí mete su hocico buscando algún insecto bueno tejoncito ya te acusé ¿quieres otra? ahora pues cómetela bueno pues voy a seguir con mi con mi chamba ahí está miren ahorita van a ver todo como lo voy a ir acomodando bueno pues ahí voy avanzando miren ya ya se quedó unas tablas pero ahora le vamos a dar de comer a coque le vamos a dar un plátano para que no siga rascando ahí ahora coque cómetelo pero cómetelo coque aprende a pelarlo porque no siempre va a estar tu papi ni tu mami hace el bien que puede vea que tú puedes hacel hacel por ahí anda hacel aquí anda aquí anda así vamos teoncito ya no sigas haciendo tus madres miren por aquí está mateo también solo que mateo ahorita está jugando videojuego bueno amigo le estoy haciendo unos cortes miren con la motosierra solo que como mi motosierra tiene algunas fallas no les comparto porque se van a se van a aburrir aquí donde le estoy haciendo los cortes miren pero ahí voy creo que ya nomás le voy a dar una leve chimadita con el machete y voy a comenzar a preparar la otra bueno voy a preparar eso eso es para atrás y aquí es por para adelante miren ahí pues ya ahorita por lo pronto ya tengo tengo las tablas y tengo eso ahorita le voy a dar una leve detallada ahora seguimos con con lo que va atrás mira este es lo que va atrás bueno pues ya traje relevo porque me falló la otra miren ahí va esta media chueca pero ahorita le voy a dar una leve y aquí anda mateo estorbando miren ya voy avanzando poco a poco miren ya aquí tengo lo que va atrás ahorita también lo voy a arreglar porque también me salió un poquito chueco pero como estoy girando también le tengo que dar algo de comer a tejoncito miren a tejoncito le encanta el cuero de pollo ahora ahora a comer no utiliza plato de todas maneras luego lo saca y lo anda revolcando bueno pues ya comió ya comió galletas ya comió plátano ahora está comiendo cuerito de pollo a veces le echo piezas también de pollo pero ahorita solo le eche cuero bueno yo me voy a comer la carne y más ratito se va al campo a buscar insectos y así así sobrevive el tejoncito miren se le torció la correa o la cadena pero ahorita no se la puedo destorcer porque si me la acerco me quiere morder mira van a ver miren se molesta mejor así porque no sea que vaya a hacer sus travesuras y me vaya a morder a seguir con la chamba bueno pues ahora les voy a mostrar como es que va a quedar más o menos miren para que se den una idea todavía no sé que tal la voy a utilizar porque hay una que me salió media media defectuosa esta está muy delgada creo no va a aguantar tanto mejor la voy a poner esta esta que aunque está panzoncita mira pero tiene más resistencia de todas maneras esto va a ir sobre sobre el burro bueno no sobre el burro sino que sobre los sudaderos que nosotros le decimos ya le quitaron la comida a este jonesito se la quitó carbón bueno pues ni modo miren esta otra también la voy a utilizar así va a ir más o menos miren ahorita les voy a comenzar a armar un poco miren esta que apenas falta que la detalle va a ir así mira así de aquí le voy a poner el otro así así ahora ven permítanme ahora voy a ver que le voy a poner por el otro mira y este va a ir aquí atrás así permítanme porque no tengo asistentes no les puedo mostrar pero miren así miren así así más o menos ven ahorita veremos como la la termino de arreglar no va a salir muy bien que digamos pero al menos va a sostener la carga ya se la mostraré cuando la haya terminado bueno pues este lo voy a detallar un poco con el machete nada más casi le voy quitando la cascarita como que no está búscamelo bien así el anda buscando mi sombrero porque posiblemente él me lo tiró búscalo a ver dónde lo dejaste ahí anda así ando haciendo travesuras como siempre afortunadamente Mateo ya se fue a descansar ahí va miren esto es un poco laborioso si no tenemos la herramienta adecuada se dificulta un poco lo voy a hacer algo sencillo porque ya voy retrasado un poco de chamba mi sombrero listo este porque se me va a dañar el otro ya nada más le estoy quitando un poco la cascarita y detallándolo un leve ya nada más ya nada más en cuestión de irle quitando la cascarita mira y detallándolo porque hay partes que no se puede hacer todo con la macheterra no se puede ahora si el potro va a andar contento porque va a andar estrenando bueno pues ya vamos a comenzar a armar la silla vamos a a ver que tal sale porque como que tuve unas fallas ahorita se va a ver que tal por aquí anda ese también pipi 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 bueno amigo pues ahí está la silla del burro me salió un poquito defectuosa porque hay quienes mandan interrumpiendo me desconcentré pero bueno que sea para echarle algo de carga va a servir ahí lo pueden ver pues bien amigos yo hasta aquí les voy a dejar el video si les agradó no olviden dejar su like recuerden este es el canal del señor barbudo por el momento me despido cambio y fuera chulada es el campo amigo pero que chulada